Son padres y abuelos que dejan habitualmente a sus hijos y nietos en la Escuela Infantil del Pilar. Están firmando en esta campaña de comisiones obreras para que se cubran las plazas de mantenimiento y limpieza. La administración no se da cuenta que aquí los niños comen todos, por ejemplo, y hay seis comedores de niños, porque come cada aula en su aula, con lo cual la limpieza, porque comes en el mismo sitio que estás después de comer directamente, la tienen que limpiar en cuanto comen, clavavajillas, baberos, toallas todos los días, aparte de la limpieza de las aulas, que hasta se da de los niños, chupan los juguetes, chupan... Entonces se necesita una higiene especial. Las plantillas de mantenimiento y limpieza de las cinco escuelas infantiles de Albacete están prácticamente al 50%, una situación que, según el sindicato, también es similar en el resto de los centros educativos. Hay que acabar definitivamente con los recortes de la época de cospedal, hay que revertirlos definitivamente y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo especial, no solo en educación y en sanidad, sino también en otros servicios como las escuelas infantiles. Comisiones Obreras no es la primera vez que pone en marcha esta campaña de recogida de firmas, pero se reactiva porque el Gobierno regional aún no ha dado una solución para cubrir las plazas de mantenimiento y limpieza. Gracias. 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 Gracias.